Muy buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos una vez más a su podcast Hablemos en Serio con Padre Rafael Guzmán. Padre, bienvenido, y le doy el honor de que hoy pueda hacer la invitación a todas sus redes sociales. ¿Cómo están, queridos hermanos? Buenas noches. Estamos en esta segunda parte que se puede llamar de un nuevo tiempo del podcast, porque ahora lo hacemos de forma, con imágenes, audiovisual, ya no solamente con audio, para que podamos tener mayor cercanía con todos aquellos que reciben y aprenden de este podcast. Así que ahora los invito a que no solamente lo vean, si usted lo está recibiendo, sino que se suscriba al canal de YouTube Padre Rafael Guzmán Gabriel o que recomienda estos podcasts a personas que están pasando por estas situaciones y se suscriban. Pero también se pueden suscribir al otro canal de YouTube que es Esperanza para Tu Vida TV, donde va a encontrar oraciones poderosas como cómo romper maldiciones en la familia, en la casa, en el hogar, cómo romper maldiciones en tu vida, cómo pedir la armadura de Dios diariamente, las consagraciones y todas las oraciones que te van a ayudar mientras estás haciendo tus actividades en el día. Solamente puedes ir escuchándolas y así tú las vas repitiendo y las vas aprendiendo. Así que ya saben, suscríbanse. También tenemos el TikTok Rafael Guzmán Gabriel. Tenemos también Instagram Rafael Guzmán Gabriel. Tenemos el Facebook Rafael Guzmán Gabriel Evangelización. Spotify. El Spotify también, donde compartimos solamente los audios para que usted pueda alimentarse y todo sea para bien. Exactamente. Gracias, Padre. Me ha dado un minuto para respirar. Como bien lo decía el Padre, queridos hermanos, hay mucho material para crecimiento espiritual y es mucho material que se elabora día a día. Hay un gran equipo detrás de todo lo que se va creando y todo esto es para que ustedes puedan sentirse más acompañados porque por el tema de la pandemia muchos ya dejan de ir, de asistir a los templos o a los grupos de sus comunidades a los que estaban acostumbrados. Así que estos formatos y todo lo que se crea es para ustedes. Así que nos ayudan mucho compartiendo, dándole like, arrobando también en las redes sociales si algo les está gustando. Arrobando para que alguna vez... Arrobando, ¿cómo es eso? Arrobando. No sé, arrobando. Parece que estamos robándole a alguien. ¿Cómo? A ver, explíquenlo. Le voy a explicar. Ya. Cuando uno está en la... Por ahí la gente piensa que lo estamos motivando a robar. Así que son términos que hay que explicarle para que la gente sepa que eso se puede hacer para compartir de forma masiva. Exacto. Cuando uno está en el celular y digamos, está viendo tal vez en una computadora o en otro reproductor, puede sacarle una foto a lo que está viendo y lo puede compartir en las historias tanto de su Facebook, de su Instagram, de su WhatsApp. No sé si en TikTok la verdad se puede hacer. Entonces, usted sube la foto y le pone arroba. Es esa A que tiene como una colita. Ajá. Entonces, el siguiente podcast vamos a hacer una clase de... De arrobo. Entonces, usted pone una A por delante y pone padre Rafael Guzmán. Entonces, de esa forma las personas ven el contenido que usted está viendo y si les interesa, ellos le dan un clic y inmediatamente lo empiezan a seguir al padre y van viendo todo el contenido. Eso es padre. Muy bien. Eso es arrobar. Cuidado. Nuestra hermana Nati no está motivando el robo. Es una explicación técnica de la arroba. Muy bien. Exacto, padre. Vamos a facturar después eso. Bueno, entonces eso. Pueden arrobar todo lo que van viendo si les gusta. Compartir alguna frase también de lo que se habla si les gusta. Porque recordemos, las personas nos entra todo por los ojos. Entonces, si nos gusta cómo va la imagen, si nos gusta alguna frase, otras personas se enganchan y ahí realmente el Señor puede hacer maravillas a través de todo. O sea, que esto va a ser toda una arrobadera. Una arrobadera. Muy bien. Y bueno, con toda esta arrobadera por delante, con todas las redes sociales ya hechas con la invitación. Padre, me gustaría, por favor, que antes de que... No le dio la bienvenida a la autora. Ay, pero... Se arrobó. Pero es que, padre, usted me distrae con todas las explicaciones. Queremos darle también la bienvenida. Gabycita, adelante. Adelante. Buenas noches, padre Rafael. Buenas noches, Nati. Buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Gabycita, ¿sabes arrobar? Mira, yo no sé. No soy milenium como ustedes, pero voy a aprender. Voy a estar en la clase. No, ella sabe arrobar, pero es cuando iba al mercado y con la arroba le pesaban. Arrobaba la comida que compraba. Yo creo que sí. Por peso. Así que muchos tal vez se acuerdan de eso. Querido hermano, vamos a prepararnos con esta alegría para iniciar este segundo programa y juntos en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por un nuevo día y una oportunidad nueva que nos das para saber vivir. Te damos gracias, Señor, porque desde que despertamos sentimos el aire que entra y penetra en nuestros pulmones y envuelve en nuestro cuerpo. Sentimos, Señor, el calor, el frío, sentimos los aromas, sentimos cada detalle de esta vida que Tú nos das y cómo cada uno de ellos es excusa para ser feliz. Señor Jesús, Tú nos has dado miles de excusas para ser verdaderamente felices. Danos la capacidad de discernir qué cosas nos llevan a esa felicidad y qué cosas nos engañan y nos venden falsas felicidades. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Padre, Gavisita, hoy vamos a estar justamente con eso, encaminándonos en ese proceso de discernir, que es lo que el Señor nos llama a que podamos realizar día a día en cada actividad. Y como bien el Padre lo dijo para las personas que tuvieron la oportunidad de escuchar el podcast anterior, el podcast anterior hemos hablado sobre el coaching y nos ha faltado tiempo. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte y hoy vamos a hablar sobre el coaching, los peligros y las manipulaciones que tiene esta técnica que se está expandiendo a través del mundo y a través de muchas áreas, sobre todo que van afectando a la parte espiritual, Padre. Queremos aclarar de que nosotros estamos hablando desde el coaching, desde estas terapias alternativas psicologistas, ni siquiera son hechas por psicólogos, son terapeutas que ni siquiera han terminado una carrera o no han hecho nada con su vida o que agarran un curso de unos cuantos meses con una mezcla de nueva era, motivación, unos cuantos tips de psicología y con eso ya se autodonominan terapeutas psicólogos. Esto, queridos hermanos, es lo que estamos nosotros hablando, porque existen muy buenos psicólogos, gente muy preparada, que sí maneja el coaching desde que se hizo en la administración, en lo empresarial desde hace muchos años, pero que ahora lo han deformado. Incluso, como decía nuestra hermana la doctora, hay los coaching en entrenamiento, que es animar a la persona que dé fruto con su ejercicio en competencias, en juegos, en miles de actividades. Esto es totalmente distinto. Estamos hablando de esta venta de aire, esta venta de supuestos sinónimos de felicidad que no son felicidad, de esta venta de cosas vacías. Es como que te vendan un globo y te digan que dentro del globo hay un gran tesoro, revienta el globo y no hay nada, solamente había aire. De esto estamos hablando y en esto queremos profundizar, sobre todo en este tiempo que se ha hecho muy común. Exactamente. Se me venía una palabra, pero a la cabeza... ¿A robar? No. Sí. No. Yo soy fisioterapeuta, ¿no? Entonces, muchas veces hay ramas dentro de la fisioterapia a las cuales le llamamos vendehumo. A veces vendemos humo haciendo una y otra cosita, pero realmente no lo es. Buscamos que, bueno, las personas, digamos, o las técnicas que son como vendehumo, la facilidad de conseguir algo con ningún esfuerzo. Lo que pasa es que ahora todo lo queremos rápido, todo lo queremos instantáneo, ¿no? Sí. Y la verdad es que todo lo rápido, todo lo instantáneo también no dura mucho, ¿no? Dura igual de forma instantánea. Sí. Son las nuevas formas de vida. Es el efecto comida rápida, ejercicio rápido, músculos rápidos, dinero rápido, éxito rápido, todo rápido. Pero nada en esta vida se logra así. Bueno, incluso hasta los que ganan la lotería no es tan rápido porque tienen que hacer todo un análisis y si te lo has ganado, tu nombre y si está bien escrito y si no sé qué más y tu documento y luego te ponen los impuestos. Así que la lotería que ganaste no era mucho como tú pensabas. No hay nada rápido. Por eso es que a mí me hace reír también que es parte de este mercadeo en el cual estamos cuando en las aplicaciones ahora, sobre todo en el Facebook, usted ve muchas ofertas de viaje que están a bajo precio que antes costaban. Por ejemplo, viaje a Dubái por mil dólares. Antes salía casi cuatro mil dólares ir a Dubái. Cuatro mil dólares ir a Dubái y estar una semana. Ahora por mil dólares puedes hacerlo. ¿Y qué te dicen? Satisfacción garantizada. Placer garantizado. Oiga, yo que viajo seguido. Yo me río de eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar uno carga maleta. Uno tiene que hacer filas. Uno tiene que esperar. Los vuelos no salen a la hora que uno quisiera que salgan. Luego, si vuela de madrugada, uno tiene que querer dormir y no puede dormir. Llega y todos se empujan por salir del avión y cargar maletas de un lado a otro y si el aeropuerto es enorme, hay que estar cargando por kilómetro y que no sé qué más. Eso de satisfacción garantizada es una gran mentira. No nos va a convencer. Lo dice porque recién está llegando. No nos va a convencer. Lo que pasa es que quiere él sacarse esa responsabilidad a su trabajo. Ha viajado mucho. No, no, no. Viajes, viajes. A ver, dígame si el arreglar la maleta no es una complicación. No es una complicación. Y peor las mujeres, porque yo sé que las mujeres botas rojas, botas verdes patitos, botas... Es toda una complicación. Por ejemplo, cuando ustedes se cambian para venir al programa, ustedes saben que no puedo usar tipo de ropa. Miren, desde ahí ya se están complicando. Imagínense para llenar una maleta. Así que, queridos hermanos, estamos hablando de eso, de esa venta de humo, de eso facilista, de eso que te ofrece todo rápido, ya fácil, y que vas a ser exitoso de una forma rápida. Querido hermano, gran mentira. Exactamente. Gran mentira. Se acompaña de procesos de peligro, pero lo más riesgoso es que entre medio de todo eso hay mucha manipulación. Manipulación en la cual caemos y cuando... Porque es fácil ingresar. El problema es cómo salir, ¿no? La manipulación puede ingresar de muchas formas si las personas ingresan después a estados de... Como lo decíamos en el primer podcast, valga la redundancia. Quienes no han podido escuchar, están invitados a ir a la playlist de YouTube y poder escuchar todos los podcasts anteriores. Bueno, del podcast anterior que ya tiene esa estructura de video. Entonces, pueden escucharle, darle like, y también pueden ver otros podcasts que están cargados en la playlist. Entonces, así el paréntesis de que la manipulación daña. Daña a las personas y a veces salir de... Fácil de ingresar, pero salir muy complicado, padre. Yo... Bueno, le estoy hablando de mis tiempos, ¿no? Hace unos 20 años. ¡Padre! Mejor 30, ¿no? Y eso que le está quitando, ¿no? Sí, sí. Hace 30 años. O sea, ya se empezaban a vislumbrar este tipo de personas así, ¿no? No tenían este nombre. Y aquí en Cochabamba, un hombre muy conocido, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero que empezaba a tener este tipo de principios de la nueva era y llegó a manipular de tal manera que llegaba gente, muchas mujeres del exterior, y las tenía viviendo como en una especie de harén, ¿no? Y todos saben de quién se trata y escribe libros y vive de eso. Estoy hablando de hace 30, 35 años y empezó, pero era una manipulación que las tenía aquí esas personas, esas mujeres que venían solas, especialmente europeas eran, pero se quedaban aquí, las tenía... No puedo decirte como esclavas porque nunca he estado ahí. Ellos tenían un ambiente donde daban todos los servicios de... como de la nueva era, ¿no? Todo tipo de terapias, bailes tipo hawaianos que se usaban, esas cosas, ¿no? Comida sana. Iban disfrazando cosas. Musicoterapia, aromaterapia. Sí, danzas árabes. Pero entonces iban trayéndose mujeres, mujeres, y tenía un harén a su servicio. O sea, y no. Y les lavaba el cerebro. A mí que no la han dejado entrar, por eso está enojada. No, ya lo estaba viendo porque he dicho ya. Después tras cámara nos va a contar, porque yo nunca había escuchado, claro, son 30 años atrás, yo ni había nacido. Chamanú es famoso. Yo ni había nacido. Miren, pero es que esta es una gran realidad y estos famosos gurús que están de moda, ya esa palabra que viene desde la India, estos famosos gurús que comienzan una filosofía de la vida, una filosofía donde tú eres un espíritu libre. O sea, esta venta de humo, querido hermano, es un peligro tremendo porque mucha gente se obsesiona creyendo de que sí la vida es así, de que sí la vida es fácil, de que sí la vida no hay que sufrirla. Y, querido hermano, el sufrimiento es parte de la vida del ser humano. Sí, lo que pasa es que todas las personas tratamos de mostrar siempre, especialmente en las redes sociales ahora qué es lo que la gente se vincula con las otras, ¿no? Tú siempre quieres mostrar tu imagen de éxito, tu cara más bonita. ¿Qué es lo que tú muestras? Tú nunca muestras realmente cuando estás mal. ¿Cuáles son sus técnicas a ver en Facebook? La foto más bonita, obviamente, ¿no ves? Además, si es que estás triste, tienes que poner tu mejor foto, tu mejor sonrisa, ¿no? Porque para el disimulador, es la verdad. Y es algo que se está haciendo común, interno. Así es, entonces, pero la gente cree que tú, o sea, esa imagen de éxito que tú tienes, que es fácil, ¿no? Que es fácil conseguirlo. Y no es así. Detrás de ti, tal vez, hay personas exitosas, porque es bueno ser exitoso en la vida, ¿por qué no? Pero lo que pasa es que la gente no sabe que detrás, tal vez, de un empresario con muchísimo dinero, con muchísimo poder, con muchísima gente que está dando empleo, pueden haber 30 o 40 años de trabajo sacrificado, o detrás de una, no sé, pues, ustedes ven una, por ejemplo, a una entrenadora, una fisiculturista, ¿ustedes creen que es de un día a otro? No, son años de años de trabajo, pero ahí vienen este tipo de personas que les dicen para vender sus productos, oye, tú tomas, ¿no? Si tú estás aquí dentro de este coach, hay un producto especialmente de dietas para mujeres que realmente tienen unos coaches bien grandes, son grupos que les van vendiendo esa falsa ilusión, ¿no? Claro, y toman a esa mujer que se mató años en el gimnasio, la ponen de imagen, toma este producto y serás como ella. Y claro, ¿qué mujer no quiere tener esa constitución? Pero, claro. Es un peligro tremendo, ¿por qué? Porque como estábamos hablando en el anterior programa, esa autofalacia, ese autoengaño, autocrear ilusiones que nunca llegan, ¿y qué es lo que pasa? Por ejemplo, alguien que está en el deporte y dice que va a bajar 40 kilos, o como dicen otros lugares, 80 libras, y en tres meses lo va a lograr todos los días saliendo a trotar, comiendo pasto todos los días, porque así dicen, voy a comer pasto todos los días, porque comen cosas verdes todos los días, y se matan durante tres meses y no ven los resultados que esperaban. Y viene la depresión y luego viene el efecto rebote en las personas que han estado haciendo una dieta estricta, y el efecto rebote los vuelve a engordar igual o peor de lo que estaban. Así que la depresión es doble. Te vendieron humo. Y imagínese, estamos hablando en este caso, esto va un poco a los health coach, ¿no? Que ahora igual está muy de moda en el tema nutrición. Sí. Eso pasa en el cuerpo, ¿no? Digamos, a uno le venden una imagen sin saber el esfuerzo que hay detrás. Y eso pasa, pero de forma física. ¿Qué pasa entonces cuando una persona realmente compra un coaching, digamos, pero para tratar de solucionar o arreglar un problema de la mente, del corazón, es mucho más fuerte los... Un problema matrimonial, un problema con un hijo adicto, un problema con algún familiar que está atrapado en droga. Y les venden estos coaching. Y ¿sabes qué es lo peor? Teniéndolo gratis. O sea, ¿por qué? Porque en todas las iglesias, especialmente en todas las iglesias católicas, aquí nosotros en la comunidad, siempre tiene... Esa iglesia tiene un sacerdote que es el líder espiritual, que en este caso hace cien mil veces mejor que un papel de coach, porque está acompañando a toda esa gente, a toda la comunidad, la va acompañando a lo largo de la vida. Entonces, en vez de eso decirle, ¿no? A todas las mujeres, a todas las personas que están viendo, que no gasten su plata, que no pierdan su tiempo en esas cosas, sino que se acerquen a la iglesia de su comunidad. O que miren el canal de Padre Rafael Gabriel, tenemos muchísimos... No, tenemos muchísimos programas donde realmente... Y de distintas comunidades. Sí, y nos vamos a nutrir. O sea, y es un acompañamiento de vida que se le da en la iglesia. O sea, es un estilo de vida que tú vas a ver los frutos, porque uno llega destruido. Uno llega destruido a la iglesia y ahí tienes el apoyo de tu líder espiritual, en este caso un sacerdote, y luego de toda una comunidad, que si tú tienes, no sé, problemas con alcoholismo, en la iglesia vas a tener un grupo de alcohólicos anónimos. Si tú tienes un problema, bueno, de, no sé, de ser mujer, de tener problemas de mujer, te vienes a Guerreras del Señor, digamos. Parente a Bamba, ¿no? Y muchas mujeres lo han hecho, ¿no? Con Guerreras del Señor, porque comenzó el programa en el canal de YouTube y mucha gente escribía, ¿cómo puedo participar? Así es. Y es así como de distintos países participan dentro de la comunidad Guerreras. ¿Por qué? Porque solamente se adhirieron a este grupo que se reunía en este tiempo de pandemia por Zoom y ahora se sienten parte, como las hermanas de Santa Cruz cuando llegaron acá y llegaron a Cochabamba. Y ellas se sentían parte, conocían a todas. Ay, tanto que te quería conocer, tanto que... O sea, a la distancia ya había esa capacidad de poder sentirte libre con otra persona, sin que nadie te cobre un peso. Dicí a usted, tú puedes, tú quieres. Y todas esas tonteras. Y otra cosa importante, que acá no le vamos a vender falsas ilusiones, porque aquí tienes los testimonios de vida. Tienes testimonios de vida de gente que te dice, o sea, gente que tú conoces, gente que ves, así era, y te presenta a tu familia, a tu padre. O sea, son gente creíble. Ahí la voy a frenar, porque ahora estos coachings también... Ahora también presentan testimonios de vida, aunque no lo crean. No, no he visto eso. Esto es increíble, ¿por qué? Porque yo recuerdo una persona de la iglesia, una persona que era muy comprometida en la iglesia, que se metió en estos productos de forma piramidal, que están llenos de coaching y de mercadeo. Y cuando, me acuerdo que me invita a su casa porque iba a abrir un nuevo negocio, y la casa estaba llena de gente, pero todos estaban con unas poleras del producto. Y cuando sale, se para la madre de la persona, y la madre dice, quiero dar testimonio. Yo tenía tal enfermedad, tal enfermedad y tal enfermedad, y comencé a consumir este producto. Y ahora ya no la tengo. Y la gente, ¡ah! Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mire, hasta en esto se utiliza el tema del testimonio, porque saben que la gente escucha a otra gente. Pero qué interesante que la gente escucha a otra gente cuando le mienten, no cuando le dicen la verdad. Porque un testimonio real te dice, solo de rodillas, solo con Cristo, solo en oración. Y nadie quiere hacer eso. Y aceptando además, aceptando a veces cosas que nosotros no quisiéramos, pero el Señor sabe que son buenas para nosotros, ¿no? El coaching y hablando de todo esto, nos venden magia, pero el Señor no es magia, el Señor es misericordia, es gracia, y caminar del Señor es muy distinto, ¿no? Pero lo que el Padre dice al principio es a largo plazo, obviamente con todo lo que viene, pero es a largo plazo. En cambio otras cosas son... Y además que no es en nuestras fuerzas, ¿no? Sí. El tiempo. Puede ser que en un mes, el Señor tiene su gracia para cada persona. Puede ser que a uno, el Señor le den dos meses, otro un poco más, pero sí que vamos a tener resultados efectivos, porque el Señor nunca miente, ¿no? Y una de las cosas que produce esto, y justo recién me escribe un joven de otro país, me dice, Padre, ha sucedido esto en mi grupo oración, y quiero compartírselo, porque no sé qué hacer, me siento mal. Una persona igual que está metida en estos coaching de productos piramidales, le pidió entrar al grupo de oración, que es grande, de distintos países, le pidió entrar. Y cuando entra, ni siquiera saluda a la gente, ni siquiera les dice, gracias por permitir. No, directamente les dice, mi nombre es tanto y necesito que donen sangre, porque mi marido se está muriendo. A ver, en primer lugar, ¿por qué no pidió piramidales a sus familiares? ¿Será que los familiares ya no confían en esta persona? Y luego la gente le dice, mire, yo acabo de donar, mire, yo esto no puedo donar porque tengo esto, mire. Y la mujer comienza con este chantaje emocional. Ah, yo pensé que este era un grupo de católicos. Mire, esa manipulación, para vender sus productos, ya manipulan. Ahora quieren manipular para sacar provecho de la gente. Y esto pasa mucho. Estas personas son muy manipuladoras. Otra me pasó aquí en la iglesia. Cuando yo recién estoy entrando acá a la iglesia, había un grupo de familias que vendía estos productos y que manejan mucho el coaching con estos productos piramidales. Y esta familia, los esposos así, llegaban a la iglesia así, ay, sí, que vendí hermanito, hermanita, no sé qué más. Y no sé qué más con sus brochecitos y sus no sé qué y sus logos. Y ellos se comenzaron a meter en todos los grupos de WhatsApp, de todos los grupos, habidos y por haber. ¿Y qué es lo que hacen? Al meterse en los grupos de WhatsApp, escuchaban que alguien decía, sí, oren por mi marido que está con cáncer, por favor, es una situación muy difícil. Anotaban el número y por interno le escribían y le decían, hermanita, Dios la bendiga, por algo hemos entrado a este grupo, así que tenemos este producto que cura el cáncer. Mentira. Sí, todavía nos ha llegado algunos. Mentira. Y mire, mire, que esto cura el cáncer y que ha funcionado en muchas personas. Tenemos testimonio, mire, testimonio. Esta señora no sé cuánto gastó en dinero de desesperación por ayudar a su marido. Su marido murió. Y cuando les dijo, ¿cómo que cura el cáncer? Nunca le respondían. Y se dedicaban a chantajear emocionalmente. Cuando yo los descubro, les escribo directamente, los llamo y les digo, ¿sabe qué hermano? Yo lo voy a denunciar. Y ellos quisieron hacerme el chataje emocional a mí y pensaron que iba a tener miedo. Que nosotros lo vamos a denunciar porque usted es un cura que cierra las puertas, que no sé qué más. Así quisiera hacer. A ver, veamos a quién le creen. Yo tengo la foto, los nombres y sé dónde viven, así que yo los voy a denunciar. Y aquí está la señora y todas las personas que lo están denunciando por decir que usted curaba en el cáncer. Nunca más aparecieron. Por eso, porque no tienen la capacidad de demostrar lo que ofrecen. Jesucristo tiene la capacidad de decirte, yo vine a salvarte porque Él se entregó, Él cedió en la cruz, murió por nosotros y resucitó. Y ahí está la garantía de que nosotros vamos a resucitar con Él. Y eso no te lo puede dar ninguna persona con ningún producto. Amén. Amén, Padre. Con eso, yo creo que ya darle más vuelta a esto, no, sino más bien la invitación es a todas las personas que a partir de este podcast puedan vivir momentos de discernimiento acompañado, ¿no?, de la palabra del Señor, acompañados de la oración. y una vez más recalcar que no estamos atacando a las personas que tal vez viven el día a día, tienen ingresos económicos de eso, sino estamos tratando de que puedan pensar que el coaching no es algo que a lo cual estamos llamados a seguir porque nos da una felicidad, nos vende humo. Eso. Y realmente sigamos a quien ha entregado su vida completamente por nosotros y a veces aceptar las situaciones que tal vez no nos gustan pero son por nuestro bien. El mayor producto que puede consumir se llama Jesucristo y viene envuelto en una cruz. Y es gratis. Así que, y es gratis. Así que, sin cruz no hay gloria, decía Santa Teresa de Ávila. Si tú quieres las cosas fáciles, eso es mentira. Todo lo que te ofrezcan fácil, querido hermano, es una total mentira. Entonces, Padre, oramos por esos momentos de dificultad para las personas y aceptemos lo que el Señor tiene para cada una de nosotros. Los invito a que se preparen para pedirle al Señor que les dé discernimiento y sabiduría sobre todo estos ambientes en los que están viviendo y que incluso los obligan a participar en sus trabajos, en sus empresas. Los obligan como una forma para mejorar la situación de la misma empresa, siendo de que solo les venden falsedad. Tantas personas que son engañadas con libros, tantas personas que ponen esperanza en un librito que te dice que te va a dar el éxito, querido hermano, cuando tienes el mayor libro de la historia que es la palabra de Dios, la Biblia. libros de tanta sabiduría y de poder de Dios, libros que casi nadie quiere leer pero todo el mundo le reclama a aquel que está en ese libro, todo el mundo se enoja con él pero nadie quiere conocerlo a él. Te animo a que conozcas a Jesucristo, te animo a que te enamores de él, a que lo ames, a que te rindas a él y no te rindas a ninguna patraña de este mundo, a ningún engaño de este mundo ni a ninguna falsedad. Jesucristo te ama y quiere amarte cada día y él no engaña. Él es el más fiel. Él es el único que promete y que cumple. Amén. 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 Amén, queridos amigos, queridos hermanos. Hemos concluido nuestro podcast de Hablemos en Serio con esta oración de fidelidad, ¿no? Con esta oración de fidelidad entregada al Señor y también pedimos que le pedimos a Dios que sean ustedes quienes entreguen completamente su corazón, que Dios siga bendiciendo sus vidas, que Dios siga bendiciendo sus proyectos, siga acompañando en cada decisión que tienen y de esta forma nos despedimos y los invitamos a que nos vuelvan a sintonizar el siguiente martes 8.30 de la noche, ¿verdad? Así es, queridos hermanos, siguiente martes 8.30 de la noche donde vamos a tocar otros temas. Ya saben, esta es una nueva temporada del podcast Hablemos en Serio con Padre Rafael ahora en video para que podamos disfrutar más la presencia y vernos cara a cara. Aunque mi cara ya está arrugada, igual aguántenme, ellas están más jóvenes que yo. Exactamente, Gabycita. Bueno, chao, chao. Nos vemos hasta el siguiente martes. Gabycita. Gracias por ver el video.